Música 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 ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, no, no, no. No tengo microtón aquí. José Luis. José Luis, I don't know. No puedo ver. José Luis. A ver. No. José Luis. José Luis. José Luis. José Luis. No. José Luis. 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 mis fotos son, sabe, yo me doy muy bien con mi cuerpo y con mi mente, entonces yo no veo problema ninguno y me estoy súper satisfecha, me gustan los elogios que yo recibo, por mí yo no veo ningún problema, sabe, y Brasil es un país donde tú vas a la playa y la gente hace lo que quiera, es un país muy abierto, digamos, pero yo ya perdí la timidez, eso, ya soy una mujer más, digamos que más abierta. ¿Qué te parecen los mexicanos? Bueno, los mexicanos, yo he tenido como tres contatos en México, yo he venido tres veces en México, y a mí me parecido los hombres muy caballeros y muy atirados también, ¿no? Así como los latinos, ¿sabes? Son muy calientes. Fíjate. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.